Desde este 14 de julio hasta el próximo martes 18 de julio tendrán plazo los estudiantes para cancelar la matrícula financiera y posterior a eso puedan hacer efectiva la matrícula académica, la cual es de suma importancia para el proceso de inscripción de los programas. Queremos darle parte de información a la comunidad universitaria que el día de hoy ya está corriendo la matrícula académica para todos los programas de la seccional. Es importante que los estudiantes para hacer este proceso académico estén en paz y salvo financieramente. La matrícula financiera se encuentra abierta también, liquidado. Los estudiantes que tengan inconveniente, que no tengan los descuentos, se pueden acercar a la división financiera para que hagan su ajuste. Y el proceso de matrícula académica como tal, que hace parte, o está siendo regentado por registro y control, está abierta desde el día de hoy hasta el 18 de julio. Una recomendación muy importante es que los estudiantes paguen a tiempo para que puedan escoger los grupos y trabajar con su equipo que venían trabajando en su semestre para que al final no queden en otros horarios ni nada de eso. Es la recomendación que se le hace a la comunidad en estos momentos universitarios. Según los funcionarios de registro y financiera, la universidad dará otro plazo extraordinario, pero con varias desventajas a la hora de la inclusión de diferentes materias. Las fechas estipuladas de forma extraordinaria son para quienes presentan algunos inconvenientes con los descuentos y también con la cancelación de la matrícula financiera. En estos momentos, el calendario académico tiene unos plazos de matrícula académica extraordinaria, que cuenta con dos días después del cierre de la matrícula financiera, que va hasta el 28 de julio, para esos estudiantes que no alcanzaron, que de pronto no les liquidaron bien el proceso, para que hagan su matrícula académica en ese plazo perentorio, ya que el inicio del semestre académico es el 8 de agosto. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.